Gracias, señora presidenta. Trataré de ser muy breve. Lo primero, indicar que esto, básicamente, pese a lo que ha dicho el señor Sucla, creo que es un mero trámite, o tiene muchos visos de ser un mero trámite, puesto que el paso político importante fue la inclusión de Croacia en el espacio de la Unión Europea. Esto ya se produjo en 2013, por lo tanto, su integración en el espacio económico europeo parecía un paso lógico. Pero sí querría aprovechar, señora presidenta, para introducir dos puntos que me permiten el contexto de esta adhesión. En primer lugar, la importancia que ha tenido la Unión Europea para asegurar una paz duradera en los Balcanes. Digo todo esto porque, de alguna forma, las aspiraciones de muchos de los países de la antigua Yugoslavia por integrarse a la Unión Europea, de alguna forma, creo que propician un nivel de entendimiento, digamos, con vecinos con los que quizá no lo hayan tenido antes. No lo hayan tenido antes. Pongo también un especial énfasis en el hecho de que ahora mismo se están negociando ya las condiciones de entrada para Serbia. Yo creo que la entrada de este país en un futuro, de alguna forma, consolidará este paso. Y un segundo punto, y con esto termino, presidenta. Creo que el proceso que se ha seguido con Croacia, así como con otros países de la antigua Yugoslavia, ha puesto de manifiesto lo importante que es considerar el cumplimiento de los derechos humanos como un criterio objetivo para la cooperación. Como saben ustedes, Croacia había retrasado sus negociaciones de ingreso a la Unión Europea por, supuestamente, no colaborar con el Tribunal Penal Internacional. Esto se subsanó y, de alguna forma, aceleró el proceso de adhesión. No puedo más que congratularme y felicitarme porque esto se dé. Pero sí que quiero poner de manifiesto que, si hay un criterio de cumplimiento de los derechos humanos para el ingreso a la Unión Europea, no estaría de más que el Gobierno español utilizará también estos criterios, o por lo menos criterios que tienen que ver con los derechos humanos y el imperio de la ley, para lo que tiene que ver con las exportaciones de nuestra industria militar y de seguridad. Esto es un tema que a mí especialmente me preocupa, nos preocupa. Está el caso de Turquía. Turquía, digamos, ha visto retrasada su ingreso a la Unión Europea sin EDIE en gran medida por esa falta de cumplimiento de los derechos humanos. Pero lo que no cabe entender es que, si Turquía tiene un impedimento o un problema en su cumplimiento de derechos humanos, esto debería también trasladarse al campo de la cooperación militar. Y actualmente debemos reconocer que Turquía es un cliente de la industria militar española. Y, por cierto, ya que el diputado del Partido Popular, señor García Hernández, ha mencionado Venezuela y ha dicho que no hablamos de Venezuela, pues hablemos de Venezuela. Entonces, sí que quiero decir que también esto hubiera sido un buen criterio para establecer vínculos de carácter militar con la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, si el Gobierno piensa que Venezuela tiene un problema en el cumplimiento de los derechos humanos, entonces que no venda material antidisturbios, como parece que todavía está haciendo. Es decir, si va a hablar de los derechos humanos en Venezuela, que sea para que tenga un sentido práctico y operativo y coadyuve a los derechos humanos, no solo como arma política arrojadiza a nivel de política interior. Gracias, presidenta.